Si tienes que hacer tus necesidades, entonces hazlas en la cama. Yo no soy tu niñera. El esposo se fue de vacaciones con su amante y dejó sola a su mujer enferma. Rosa se asoma por la puerta de su humilde casita, echando una ojeada a la calle aún vacía. Chepe aún no aparece, pero ella decide esperar un poco más, con ese brillo de ilusión en los ojos. Hoy es un gran día para ella, su boda, un sueño hecho realidad después de tantos años. De pronto, el teléfono suena y es Chepe. Con un dejo de humor y una pizca de reproche, Rosa le suelta. Oye, ¿se te olvidó que hoy nos casamos? ¿O qué? ¿O es que ya encontraste a otra por ahí? Desde el otro lado de la línea se escucha a Chepe, tratando de calmar las aguas. Ay, mi vida, no sabes lo que pasó. El carro de Pedro, imagínate, nos dejó tirados justo ahora. Y mira que me da pena pedírtelo, pero ¿te animas a venir en taxi? Es que si no, nos vamos a quedar sin boda. Rosa apenas puede creer lo que está escuchando. Allí está ella, lista y radiante, en su sencillo vestido de novia, esperando por Chepe. Habían decidido algo pequeño, íntimo, nada de grandes fiestas ni lujos. Después de la ceremonia, su plan era simplemente ir a tomar un café los cuatro. Ellos, Pedro y su esposa, Lucía. Pero la idea de tener que llegar en taxi a su propia boda le revuelve el estómago. A Rosa, desde el inicio, no le hacía mucha gracia una ceremonia sin adornos. Solo por Chepe había aceptado. Pero esto del taxi ya era el colmo. Mientras se debate entre la incredulidad y la frustración, un taxista con una sonrisa socarrona se acerca y pregunta, ¿La llevo, señorita? Vaya, no todos los días se ve a una novia yendo sola a su boda en taxi. ¿Es alguna nueva moda o qué? Sin ánimo para bromas, Rosa responde, Cortante, no es tu asunto. Solo conduce, por favor, y cuidado con los baches. Sentada en el asiento trasero del taxi, Rosa va rumiando sus pensamientos. ¿Se imagina una vida sin estas preocupaciones? ¿Dónde Chepe hubiera venido a buscarla en una limusina y no en un viejo taxi? En esa mañana tan especial, mientras Rosa se encuentra sentada en la parte trasera de ese taxi, vestida con su traje de novia, se da cuenta de que es una escena que jamás habría imaginado para el día de su boda. Mientras el paisaje urbano se desliza por la ventana, Rosa no puede evitar sentir un remolino de emociones. ¿Qué manera de empezar mi día de boda? Piensa, mientras una mezcla de vergüenza y frustración se apodera de ella. Imagina por un momento cómo sería todo si Chepe tuviera una situación económica más acomodada. Quizás entonces estarían llegando a su boda de una manera más tradicional, quizás incluso en una elegante limusina que haría girar cabezas a su paso. Pero la realidad es muy diferente. Creció en un entorno donde la escasez era más común que la abundancia, soñando con un futuro lleno de viajes, cenas en los mejores restaurantes y la libertad de ir a donde quisiera en su propio coche. Chepe, por su parte, tampoco tuvo una vida fácil. La muerte de su padre cuando era apenas un chiquillo y la salud frágil de su madre, que requería de constantes cuidados clínicos, marcaron su camino, dejando poco espacio para lujos o extravagancias. ¿Realmente quiero esto para mi vida? ¿Estoy lista para enfrentar estos desafíos junto a Chepe? ¿Es este amor suficiente para superar todas las dificultades? Se pregunta Rosa, mientras el vestido de novia a su lado le recuerda la decisión que está a punto de tomar. De pronto, con una decisión nacida de su reflexión, Rosa le indica al taxista, Por favor, dé la vuelta, necesito volver a casa. Este cambio de dirección no solo representa un retorno físico a su hogar, sino también un momento de claridad sobre lo que verdaderamente valora y desea en su vida. Rosa permanece callada durante todo el viaje de vuelta a casa y el conductor, intuyendo su necesidad de silencio, no dice nada. En su cabeza, un torbellino de pensamientos y emociones gira sin parar. ¿Estuve bien al no ir a mi boda? ¿Fue justo dejar a Chepe sin una palabra? Se pregunta con una mezcla de duda y certeza. La idea de enfrentarse a la mirada lastimada de Chepe la atemoriza. Si lo veo, tal vez no pueda seguir adelante. Es mejor actuar ya. Se dice a sí misma con determinación. Una vez que llega, Rosa apaga su teléfono de inmediato, evitando cualquier intento de Chepe por alcanzarla. Se dirige a la habitación que ha sido su refugio y comienza a empacar sus pertenencias de forma apresurada, tomando también el dinero que había guardado para su vida en común con Chepe. Este dinero era para nuestro futuro juntos. Reflexiona, mientras sus manos trabajan rápidamente. Y ahora es todo lo que tengo para empezar de nuevo. Sin perder tiempo, compra el boleto más económico hacia la capital y se apresura a la estación, sintiendo cada paso como una huida de su antigua vida. Necesito alejarme, alejarme de todo lo que me recuerda a lo que he hecho, piensa mientras sube al tren, mirando hacia atrás por última vez. Ya en su asiento, observando cómo el paisaje se despliega ante ella, Rosa comienza a imaginar su nueva vida en la capital. Allí podré encontrar un nuevo camino, quizás un trabajo que me apasione y tal vez, con el tiempo, alguien que comprenda y comparta mis sueños. Fantasea, permitiéndose por un momento olvidar el malestar de su decisión. Aunque el recuerdo de Chepe sigue presente, se permite soñar con un futuro lleno de posibilidades, preguntándose si alguna vez será capaz de perdonarse por el camino que ha elegido. Rosa se instaló en una habitación modesta en un barrio tranquilo de la capital, usando los últimos billetes que guardaba en su cartera. Con la luz del amanecer bañando las calles, se prometió a sí misma que ese sería el inicio de su nueva vida. Pero el primer día, mientras deambulaba por entre calles bulliciosas y avenidas que parecían extenderse hasta el infinito, el temor a no encontrar su lugar en esta ciudad llena de sueños y desafíos empezó a hacer mella en su ánimo. Después de una semana sin suerte, la esperanza de Rosa empezaba a flaquear. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. En uno de sus tantos intentos, Rosa entró en una empresa buscando un empleo de secretaria y ahí conoció a Daniel, el gerente cuyo carisma y sonrisa franca la cautivaron desde el principio. Daniel era todo lo que Rosa nunca se había atrevido a soñar, atento, elegante y con una mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Nunca me hubiera imaginado encontrarme con alguien como tú, Rosa, le dijo Daniel un día, mientras compartían un café en una pequeña terraza con vistas a la ciudad. Impulsada por ese nuevo sentimiento, Rosa se dejó llevar por la corriente de la vida junto a Daniel. Juntos exploraron ciudades que antes solo conocía por historias o fotografías. París, Roma, Londres, lugares que ahora formaban parte de sus recuerdos más preciados. En apenas seis meses, Rosa pasó de vivir en una habitación alquilada a compartir un elegante apartamento en uno de los barrios más distinguidos de la capital con Daniel. Cuando él le propuso matrimonio, Rosa sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban. A pesar de su nueva felicidad, Rosa no olvidaba de dónde venía. Seguía enviando dinero a su abuela cada vez que podía, aunque las llamadas eran cada vez menos frecuentes. Sabía que Chepe la había buscado incansablemente lo que su abuela le confirmaba en sus breves conversaciones telefónicas. Pero Rosa estaba decidida a mirar hacia adelante, aunque eso significara vivir con la nostalgia de lo que dejó atrás. Rosa le contó a su abuelita con una voz llena de ilusión que pronto se casaría en esa boda grandiosa que siempre había imaginado. Invitó a su abuela con todo el cariño, pero ella prefirió quedarse en casa, diciendo que estaría festejando desde lejos, mandando bendiciones y buenos deseos por montones. La boda fue de ensueño, con una fiesta que no se olvidaría, llena de amigos, risas y brindis, con champán hasta el amanecer. Después, Rosa y Daniel disfrutaron de una luna de miel maravillosa, recorriendo lugares que solo habían visto en fotos. Al regresar, Rosa descubrió que estaba esperando un hijo. La noticia los llenó de alegría, y juntos empezaron a preparar el hogar para su nuevo miembro, decorando con amor la habitación del pequeño. Pero entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. Desde que Rosa entró en la sala de parto, se notaba que algo no estaba bien. Estaba confundida, apenas podía oír lo que sucedía a su alrededor. Todo era un torbellino de voces y movimientos borrosos. Cuando despertó, lo primero que preguntó, con la voz quebrada por la ansiedad, fue por su hijo. ¿Dónde está mi pequeño? Quiero verlo, dijo, buscando con la mirada a Daniel, que estaba ahí, pálido y serio. Daniel, con una voz temblorosa y una mirada que Rosa jamás le había visto, tuvo que darle la noticia más dura. Amor, tenemos que hablar. Nuestro hijo no lo logró. Fue un parto muy complicado, y aunque los doctores hicieron todo lo posible por ti, nuestro hijo... No pudo terminar la frase. La emoción le cortaba la voz. Rosa se quedó sin palabras. El malestar era tan profundo que no sabía cómo expresarlo. Los siguientes días fueron un borrón en su memoria, un ir y venir de doctores y enfermeras intentando consolarla, intentando explicarle lo inexplicable. Rosa se quedó paralizada, tragándose el nudo que tenía en la garganta, incapaz de soltar una sola palabra. No podía entender cómo su pequeñín, ese que hasta hace nada, le daba pataditas desde su vientre, que la llenaba de ilusión cada vez que le cantaba canciones de cuna o le contaba cuentitos antes de dormir, ya no estaba. Ese hijo, que era la luz de sus ojos y el orgullo de Daniel, ya no iluminaría su hogar con su risa y sus juegos. La cabeza de Rosa era un torbellino de emociones y pensamientos confusos. Por momentos, casi creía que todo era una mala jugada de su imaginación, una pesadilla de esas que dicen que sufren las embarazadas. Se decía a sí misma que solo tenía que despertar y que todo volvería a la normalidad, que su pequeñín seguiría ahí, seguro en su vientre. Incluso intentó cerrar los ojos con fuerza y volver a abrirlos, esperando que al hacerlo, la realidad hubiese cambiado. Pero cuando volvió a la realidad, nada había cambiado. Seguía en esa habitación con Daniel a su lado, mostrando una tristeza que ella nunca le había visto. Al darse cuenta de que su pequeño realmente se había ido, Rosa no pudo contener un grito desgarrador, tan fuerte que una enfermera corrió hacia ella y le administró un tranquilizante para calmarla. Pero incluso, en la neblina del sedante, los sueños que venían a ella no eran los mismos de antes, ya no eran coloridos ni felices. Ahora, todo era oscuro y amenazante, como si algo malvado la asfixiara, y en la lejanía el llanto de un recién nacido que no podía consolar. En la habitación tranquila, bañada por una luz suave, Rosa escucha en la distancia la voz preocupada de Daniel. Rosa, amor, despierta, por favor, vuelve a nosotros, le suplica Daniel, con un tono que navega entre la esperanza y el desaliento. A su lado, el doctor, un hombre de aspecto bondadoso y mirada serena, intenta ofrecer una explicación a Daniel. Mira, Daniel, lo que le pasa a Rosa es complicado. No solo está el trauma del parto, sino que parece que su mente se ha refugiado en un lugar donde se siente a salvo, en un sueño del que no quiere o no puede despertar, explica el doctor con calma. Los días pasan y Rosa sigue sin dar señales de cambio. Se queda mirando por la ventana, observando cómo el viento juega con las hojas otoñales ajena a la presencia de quienes entran y salen de su habitación en el centro especializado. El equipo clínico ha intentado todo, largas sesiones de terapia, medicación, conversaciones esperanzadoras, todo para intentar revivir su espíritu y ganas de vivir. Doctor, ¿ella me oye? ¿Sabe que estoy aquí? Pregunta Daniel al doctor, buscando algo de consuelo en esa situación que parece no tener fin. Es complicado, Daniel. A veces, en estos estados, pueden oírnos, pero no encuentran la manera o la fuerza para responder. No hay que perder la esperanza. El amor y la paciencia son clave ahora, responde el doctor, tratando de infundirle ánimos. Daniel permanece al lado de Rosa, tomándola de la mano, esperando algún signo, alguna pequeña señal de que está luchando por regresar. La recuerda tal y como era, llena de vida y alegría, tan diferente de la figura silenciosa que ahora parece perdida en un mundo interior del que no logra o quizás no desea escapar. Cuando Daniel llevó a Rosa de vuelta a su hogar, su mundo se redujo a las cuatro paredes de su habitación. Rosa, que antes era tan activa, ahora no quería ni acercarse a la silla de ruedas para salir al salón. La manera en que Daniel la miraba había cambiado mucho, donde antes había amor y admiración, ahora solo se veían chispas de enojo y fastidio. Ya no sé qué hacer contigo, Rosa, le decía Daniel con un tono que ella jamás había escuchado antes. No pasó mucho tiempo después de llegar a casa para que Daniel decidiera contratar a una enfermera que se ocupara de Rosa, pero la novedad de cuidar a Rosa se desvaneció rápido para él y la presencia constante de su esposa en silla de ruedas comenzó a irritarle más de lo que hubiera imaginado. Las visitas de Daniel al cuarto de Rosa se hicieron más y más espaciadas hasta que prácticamente dejó en manos de la enfermera todos los cuidados de Rosa. me tengo que ir Rosa asuntos de trabajo le explicaba con excusas cada vez más débiles. Un día sin previo aviso la enfermera anunció que tenía que dejar el trabajo por problemas personales. Daniel en vez de buscar a Arshiske a alguien más simplemente se encogió de hombros así son las cosas supongo tendrás que apañarte la sola Rosa dijo como si fuera lo más normal del mundo desde entonces Rosa se quedó sin nadie que la ayudara nadie le recordaba que tenía que comer nadie le ayudaba a cambiar de ropa se sentía olvidada como si ya no formara parte de la vida de Daniel como si fuera una carga de la que él había decidido desentenderse Rosa se encontraba cada día mirando por la ventana viendo el mundo moverse sin ella sintiéndose más sola que nunca Daniel por su parte parecía haber encontrado consuelo en otra parte dejando a Rosa atrapada en su silencio luchando por recordar los días felices que parecían haberse esfumado Daniel le suelta a Rosa una mañana sin mirarla mucho me voy de viaje de negocios Rosa con un tono que ni ella misma creía le pregunta ¿y yo qué hago aquí sola? a lo que Daniel ya con la paciencia gastada responde hay comida en la nevera ya va siendo hora de que aprendas a valerte por ti misma basta ya de actuar como si no pudieras hacer nada pero lo que Daniel no sabía era que Rosa rebuscando entre papeles el día anterior se había enterado de que su viaje de negocios era en realidad una escapada a Santolina ese rincón de Grecia donde habían pasado su luna de miel sumergidos en amor ahora ese amor parecía un recuerdo lejano ¿y no podrías buscar a alguien que me eche una mano mientras tú estás disfrutando en la playa? le soltó Rosa con un hilo de voz sabiendo ya la respuesta Daniel al escucharla no pudo más que soltar una carcajada fría ah entonces ya lo sabes bueno eso me ahorra explicaciones la verdad ya estoy cansado de ti ¿para qué quiero una esposa que ni siquiera puede levantarse de la cama? una mujer que no puede darme hijos si quieres hacer tus necesidades entonces hazlas en la cama le gritó antes de salir de la casa dejando tras de sí un portazo que resonó en todo el silencio del hogar Rosa Rosa quedó sola sumida en sus pensamientos no sabía qué esperar de Daniel si realmente creía que ella se recuperaría por arte de magia o si en el fondo deseaba que ella desapareciera de su vida la mente de Daniel era un enigma quizás ni siquiera él mismo entendía sus motivos al dejar a su esposa en esa situación tan complicada tal vez esperaba que ella se recuperara por sí sola pero con el peso del trauma y el estrés esa esperanza parecía cada vez más lejana también era posible que en lo más profundo anhelara que ella se quitase la vida y terminara con ese calvario de una vez la situación en la familia resultaba insostenible para ambos un divorcio no era una opción atractiva para Daniel especialmente porque no quería compartir su fortuna con Rosa al menos así lo interpretó ella para una mujer que había sufrido una tragedia tan grande como perder a su hijo todo eso representaba una carga emocional demasiado pesada que la impulsaba a seguir adelante a toda costa Rosa misma no entendía cómo de repente había encontrado una fortaleza interior que ni siquiera sabía que tenía desde ese punto de quiebre se dio cuenta de que tenía dos opciones hundirse en la oscuridad o levantarse y comenzar una nueva vida algo en su interior algo que se despertó con las palabras espantosas de Daniel la impulsó a emerger con una fuerza que desconocía quizás si no fuera por esas palabras crueles de Daniel Rosa habría actuado de manera diferente tal vez habría optado por ir en silla de ruedas a buscar a su abuela sin pedir nada a cambio ni siquiera responder al teléfono tal como había dejado a Chepe en el pasado Rosa estaba dándole vueltas a una idea grande tanto que tuvo que hablarlo con su comadre es Elena quien aparte de ser su vecina era una abogada de las buenas y vivía justo al lado a pesar de que Elena tenía ya sus buenos treinta y tantos la amistad entre ellas floreció rápido más aún cuando se dieron cuenta de que ambas esperaban un hijo al mismo tiempo se la pasaban bromeando que con el tiempo acabarían pareciéndose tanto que se dirían gemelas especialmente porque Elena esperaba una princesita por otro lado Daniel estaba perdido en sus vacaciones románticas con otra sin dar señales de vida a Rosa en más de diez días no tenía ni idea de lo que estaba pasando en casa ni siquiera si Rosa estaba bien hasta que su abogado le llamó con noticias que lo dejaron patitieso lo siento Daniel pero te traigo un asunto urgente Rosa ha pedido el divorcio quiere dividir todo lo que tienen y además busca una indemnización por todo el daño que ha pasado contigo tanto moral como físico le soltó el abogado sin más cuando Daniel volvió a casa esperando encontrar todo como siempre en vez de a Rosa se encontró con una silla de ruedas vacía en medio del vestíbulo y una nota encima de la mesa que decía Daniel al final tenías razón no tenemos hijos y eso nos facilita las cosas Elena se encargará de nuestro divorcio ya me hice a la idea de que nunca seré madre pero espero que tú sí puedas hacerlo mientras tanto yo me quedo con lo mío un piso un auto y una buena suma de dinero por los daños al final todo es justo Daniel se quedó mudo con la nota en mano sin saber qué hacer Rosa con la ayuda de Elena había dado un paso gigante hacia adelante decidida a empezar de nuevo lejos de los problemas del pasado y mientras Daniel trataba de digerir la noticia Rosa ya estaba haciendo planes para su nueva vida apoyada por su fiel amiga y abogada Elena lista para enfrentar lo que viniera con cabeza alta y el corazón en paz Daniel estaba hecho un lío pero ya era demasiado tarde para remediar nada intentó llamar a Rosa varias veces pero nada como si la tierra se la hubiera tragado y pensar que en todo el tiempo que estuvieron casados nunca se preocupó por saber dónde vivía la abuela de Rosa ahora podría intentar buscarla pero ¿para qué? siendo honestos Rosa con su silla de ruedas y todos esos papeles del hospital que decían que no podía tener hijos sumado a tener a Elena una abogada de armas tomar como amiga no le dejaba a Daniel mucho margen para actuar al final se resignó y decidió que no se volvería a casar hasta que su nueva pareja tuviera a su hijo mientras tanto Rosa no perdía el tiempo en lamentaciones regresó con su abuela conduciendo su propio coche decidida a pelear por lo que le correspondía y a empezar de nuevo al verla la abuela no pudo ocultar su tristeza por verla tan cambiada tan delgada y pálida ay mi hijita cómo has cambiado pareces otra le decía la abuela casi sin creer lo que veía en sus ojos pero Rosa solo sonreía por dentro con esa mezcla de tristeza y fuerza que había aprendido a llevar abuelita si supieras todo lo que he pasado pero aquí estoy y ahora sí que voy a poner las cosas en su lugar Daniel y sus cosas ya son parte del pasado le contestó Rosa con una sonrisa que intentaba ser valiente así entre conversaciones sinceras y planes a futuro Rosa y su abuela se preparaban para lo que venía a pesar de los malos momentos Rosa sabía que tenía el apoyo incondicional de su abuela y de Elena estaba lista para luchar por sus derechos y por una nueva vida lejos de las sombras del pasado Rosa sin querer agobiar a su abuelita con sus líos se interesó por las novedades del pueblo y claro no pudo evitar preguntar por Chepe no es que pensara en volver con él pero sí quería verlo para pedirle perdón por cómo terminaron las cosas pero lo que se enteró la dejó de piedra Chepe estaba en la cárcel Rosa sabía que después de dejarla Chepe intentó buscarla y que el pobre se ahogaba en alcohol para olvidar el pasado pero oír que había acabado preso por un accidente que no fue culpa suya la sacudió por dentro en el accidente el otro conductor que iba por el carril contrario murió dejando huérfana a una niñita Nayeli después de que su mamá muriera al nacer ella y ahora ¿qué hago abuelita? le preguntó Rosa después de contarle todo mija lo primero es ir a verlo hablar las cosas claras siempre ayuda tomando el consejo de su abuela Rosa gestionó una visita a Chepe el encuentro fue duro ambos marcados por la vida pero necesario Rosa no escondió nada ni siquiera que ya no podía tener hijos Chepe por su parte le pidió un favor grande Rosa ¿podrías ir a ver a Nayeli al orfanato? me preocupa tanto dos años más tarde el día que Chepe salió de la cárcel Rosa y una pequeña Nayeli lo esperaban fuera la vida les había dado una segunda oportunidad a todos la charla no había sido fácil pero ahí estaban dispuestos a empezar de nuevo Chepe mira como ha crecido Nayeli es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien dijo Rosa con una mezcla de nervios y esperanza gracias Rosa por todo ahora más que nunca Nayeli necesita de nosotros juntos vamos a asegurarnos de que crezca feliz y segura rodeada de amor respondió Chepe tomando de la mano a Rosa y a Nayeli así los tres comenzaron a caminar hacia un futuro juntos decididos a proteger a Nayeli de las duras realidades del mundo y a darle todo el amor y el apoyo para que pudiera alcanzar sus sueños si esta historia ha sido de tu agrado te invito a que le des un me gusta y te suscribas al canal tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días mantente atento para no perderte el próximo relato increíble que pronto se mostrará en tu pantalla valoramos enormemente tu respaldo nos vemos pronto que Dios los bendiga que Dios los bendiga y que Dios los bendiga Gracias.